y la noticia del momento es que huawei estaría volviendo a tener google no lo sabemos todavía hasta el momento lo que se ha dicho es que los eeuu estaría suavizando las restricciones que tiene con huawei y esto lo sabemos a través de un comunicado que vemos en la página de bloomberg y esto no es un medio que se estaría lanzando una noticia como ésta por el simple hecho de tener algún tipo de visualizaciones no creo que la necesite así que esta noticia la estoy tomando directamente desde aquí y ha sonado por muchos otros lugares y cuáles serían las razones señores muy fáciles huawei tiene muchísimas muchísimas patentes que a los eeuu le interesa principalmente con las conectividades 5g y esto no es algo por lo que los eeuu debería quedarse detrás y en esto podría estar yo especulando es que los eeuu necesita esta tecnología y el gobierno chino ya porque señores huawei está en china y huawei está siendo bloqueada pues les están bloqueando también si tú no me das yo no te doy y eso es algo totalmente pues válido tú me estás bloqueando yo también te voy a bloquear a ti y muy bien los eeuu podría tener sus restricciones dentro de la lista negra en la que se encuentra huawei que incluso también xiaomi se encuentra pero está muy suavizada esta relación de restricciones porque incluso xiaomi si puede tener google imagínense este aspecto en el que huawei tenga ya nuevamente google habría un cambio en el mercado totalmente porque los dispositivos de huawei son muy muy robustos son muy muy buenos y créanme que huawei nunca se ha detenido de trabajar desde el momento en el que le pusieron el bloqueo ellos inmediatamente siguieron innovando y lanzaron una actualización de su sistema operativo que se llama harmony o es y crearon un ecosistema muy muy fuerte esto quiere decir que estamos ante un monstruo que se está viendo bloqueado por fuera de china porque en china están teniendo todas las ventajas de estas tecnologías ya que allá hay muchísimas personas que consumen sus productos pero fuera de china pero fuera de china no están siendo aprovechadas y yo soy una de las personas que me encantaría tener muchísimo de los productos de huawei a mí me encanta principalmente el plegable de huawei porque es muy diferente a los otros y posiblemente diríamos bueno no va a ser muy duradero posiblemente no lo sea pero es el que hasta el momento me gusta más por el diseño que tiene es muy diferente señores y huawei llega a tener google en todos sus dispositivos estaría rompiendo el mercado y créanme que antes de su bloqueo estaba llegando a la posición número uno prácticamente número uno del mundo imagínense ahora si le agregan google déjame aquí abajo en los comentarios qué te parecería esta noticia te gustaría que huawei tenga google de nuevo tú si no lo tienes estarías cambiando a comprarte en huawei nuevamente así que quisiera conocer tus comentarios déjame ahí abajo qué tú opinas si se libera el veto o se suaviza esta relación este bloqueo google estaría volviendo a huawei dejar aquí en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo quiero agradecer a mis amigos de guerra films pueden ver su logo aquí en el vídeo por permitirme utilizar el estudio en el día de hoy miren que sabe bonito dígame si quieren que volvamos a grabar aquí nos vemos en el próximo vídeo